Sabemos que la utilización de energía alternativa, limpia y renovable como la solar genera un ahorro energético e invita a generar conciencia en las generaciones presentes y futuras. Es por ello que este proyecto impulsado entre todos y hoy, aprovechado por una institución educativa, sea el principio. Muchas gracias por elegirnos para llevar adelante esta tecnología alternativa eléctrica en la ciudad, en el paraje, perdón, de Coronel Islén. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecer esta invitación de participar. Y bueno, no me queda más que palabras de felicitaciones a la cooperativa eléctrica y a todas las personas que hicieron posible que este proyecto se empiece a iniciar. celebro que se inicie esta propuesta y celebro que se inicie en un ámbito educativo, en una escuela donde se cultiva la concientización porque van a ser ellos los futuros concientizadores de la energía renovable que es la energía del futuro. Así que bueno, como Consejo Escolar le transmito de parte de todo el cuerpo que me insistieron que les haga llegar estas felicitaciones y este saludo. de nuestro lugar pusimos un granito de arena en cuanto al comodato del espacio para que sea posible. Así que bueno, celebro con todos ustedes este hermoso día. Desde la Municipalidad de Salto y en particular del señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro, quiero felicitarlos a todos los que de una u otra manera pusieron su granito de arena para que esta obra hoy sea una realidad. veo con mucho entusiasmo y con una gran alegría la participación de los chicos, que es la parte de la educación y el panel solar como energía alternativa, que es la tecnología del futuro. creo que en el día de hoy estamos uniendo estas dos puntas, nuestros chicos que van a pertenecer en el futuro a este tipo de tecnologías y la educación, justamente que desde muy niños puedan llevar a cabo todos estos conocimientos que se van a necesitar en el futuro. Así que les agradezco nuevamente y bueno, que pasemos un lindo día. Gracias.